El Partido Popular ha registrado, ha presentado su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, acordada y aprobada por el Partido Socialista y sus socios independentistas, muchos de ellos, por cierto, los beneficiados directamente por esta ley de amnistía. Desde el Partido Popular siempre hemos defendido que esta ley era inconstitucional, pero además que estábamos ante una ley inmoral, porque sólo tiene una premisa, y es otorgar inmunidad a una casta política a cambio de su apoyo parlamentario para que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno de España. Este recurso no sólo era necesario, sino que este recurso es una obligación moral del Partido Popular, como único partido de Estado, partido responsable y fiel a la Constitución y a la igualdad de todos los españoles ante la ley.